¡Gracias por rendir! ese debería ser el final y dejar caer el micrófono porque si usamos Netflix te da plata para apagar el micrófono aquí no aporta voluntaria todos, todos, absolutamente todos tenemos un orden para decir el número de teléfono y si alguien nos cambia ese orden nos enredamos nos pagamos y nos recargan y ahorita recarga mi al favor claro que si ya que el número tuyo dale es 336722748 muy bien te lo confirmo es 3136 722348 correcto parce, como queda uno lo siente como que el sello no se le resetea y luego por dentro ay pues puto y no recarga 20 mil no se le resetea no se le resetea hace poquito leí la noticia de un señor en guarne que tenía 94 años y se suicidio y yo digo o puta eso es tener muy poquita paciencia o sea que te costaba esperar dos meses como que te costaba esperar dos meses como se suicida a un man de 90 se come un super coco se murió Minimi se recuerdan a Minimi una película que se llama Austin Powers la recuerdan había un personaje que se llamaba Minimi que era un señor Ben Troyer se llamaba el hombre medía 45 centímetros en tacones en algún momento fue el señor más bajito del mundo o sea y murió, murió, murió Minimi la causa de la muerte fue abuso de alcohol y se tomó dos costellitas y se tomó dos costellitas y yo sé que ustedes han ido por los centros comerciales siempre hay un almacén de peluches y en ese almacén de peluches hay un gorila gigante ¿Quién putas ha comprado alguna vez ese gorila gigante? o sea es un gorila gigante que lleva mil años ahí o sea yo creo que ese gorila estaba antes de que construyeran el centro comercial ahí parchado esperando y le fueron poniendo peluches encima y él ahí menos ¿y quién ha hecho una cagada tan grande con su pareja que dijo se tocó el gorila grande más esto no lo soluciona nada más maldita y que llegue al almacén esa persona y diga disculpa a la vendedora ¿cuánto vale ese gorila? y ella es que le tengo que averiguar oye no nos ha tocado que alguien averigüe un momento por favor ya le voy a averiguar y va y con el teléfono dice Judy llegó el día que se confió la maldición pero en serio gracias a dios aquí en Colombia no tenemos psicópata en Colombia entrando un D1 pan manada de tacaño y uno corriendo con todos esos productos sin bolsa salve su mamita salve su mamita salve su mamita salve su mamita ¿saben dónde se podía generar un psicópata en Colombia? en una APS tiene todas las condiciones tienen todas las condiciones en urgencias en urgencias diga puta llevo un año esperando una cita con un puto especialista y a mí este cáncer me va a matar pero ya es que yo no me voy solo hijo de puta hoy nos vamos todos y a como vaya a accionar se acerca el vigilante le diga venga cállera tiene un momento y que diga no qué pena pero el token no la hacía afuera Ustedes han visto Groupon que a Groupon le genera a uno necesidades o sea uno se mete a Groupon y uno como que me voy a hacer el bikini como 70% descuento del blanqueamiento anal yo no me echo el blanqueamiento anal si hay alguien que se lo haya hecho allá a él pero me genera inquietudes por ejemplo todos sabemos lo más cercano que tenemos para comparar el blanqueamiento anal es el blanqueamiento de dientes y quienes hemos hecho blanqueamiento de dientes sabemos que eso tiene unas condiciones muy, muy, muy marcadas muy marcadas o sea no puede tomar gaseosa, vino con las veas oscuras le pasa lo mismo a Manes listo, por favor no cague en 20 días y los dientes quedan muy sensibles quedará así el culo o sea como que el mambo de caminar así y quien chicanea un blanqueamiento anal o sea de una forma imagínate, mira, miralo, ve un viejo los silencios en la comedia se utilizan para muchas muchas cosas el silencio no es simplemente quedarme callado y ya no, yo con el silencio también transmito otras cosas hay silencios que existen porque el chiste necesita un silencio la mayoría de nosotros piensa que las crispetas de cine son caras claro, 15 mil pesos por un tarrito de crispetas acaso estamos en Dubái pero saben qué, vamos a queorar los cines y yo les voy a enseñar cómo empecemos a encaletar cosas yo por ejemplo empecé entrando maní no me pillaron luego papitas tampoco me pillaron luego empecé a entrar presas de pollo no me pillaron me escarió un poquitico más y empecé a entrar el pollo entero y para que ellos perdieran los revendía entraba y cuando la película se quedaba en silencio empezaba psst 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 ¡Gracias! Muchas veces el silencio está para que la gente tenga una respuesta imaginaria de lo que uno acaba de decir. Uno les da un poquito de tiempo y un gesto para expresarles que hay otra cosita que se tienen que agarrar. Uno espera que el otro la responda sin necesidad de uno decirle. Esto también va para todas las chicas que terminan una relación y borran todas las fotos que tenían con el Mario en Facebook. Eso no va a deschupar el pipí. O sea, el pipí ya fue chupado. Si lo entiendes, una vez yo salía con alguien, ¿cierto? Un día cualquiera le dio por la mermelano. Yo no le dije que me la mermelano. Esto ocurrió. Esto simplemente es una parte de la historia. Escúchame. Le dio por la mermelano porque sus primos gays le dijeron, eso es muy rico. Me la mermelano. Luego pasó el tiempo y me puso los cachos. Y empezó a salir con otra persona, que era amiga mía. Y yo me puse a pensar. Eso es lo bonito del amor. Que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Esa lengua, antes de estar en esa boca, estuvo en mía. No, y se siente chévere. No voy a decir que no. Siento un poquito como... Pero es chévere. Es una sensación diferente. Uno se dice chévere como de ver a mis sabantes. Como para comer pillita, no sé. Uno se dice... Como para no comer ese burrito. Pero la verdad, que es chévere, es chévere, porque es como una sensación... No sé lo que hace, tal vez es muy fácil. Pero después de eso uno se dice... Le va a dar un pico. Es que... Ahora lo dije. Ahora lo dije y ya, así que me acompañé. La comedia es como la música en muchos sentidos. Hay que tener buen ritmo. Pero también muchas personas olvidan que la música y la comedia son sonidos, pero también son silencios. Así como una canción tiene un intro, tiene un coro, tiene una frase que se repite, tiene una estrofa, alguna estrofa más larga, tiene un solo de instrumental, tiene un outro, todo eso. Eso es lo que tiene una comedia. No, y además que de verdad, en la comedia, la comedia es como la lámida de la luna. Porque uno en la comedia empieza como que se acerca... Uno no empieza con la lámida de la luna. O sea, uno va como que primero hay que mal aliento, después manzanate en el show. Me la miró, me la miró. O sea, como que va escalando el show. Los silencios incómodos son tenaces porque realmente, pues cierto, como que ahí se genera una tensión. Porque no es lo mismo un momento de incomodidad cuando a alguien realmente no le está yendo bien en el escenario, está hablando y la gente no le responde. Ahí como que no es tan chévere, es cierto. El silencio ahí como que no es tan bueno. Todos los comediantes pasamos por eso. Y no es lo mismo tener un momento de realmente incomodidad donde no está pasando nada a un momento en el que uno hable y genere esa incomodidad. Un momento de incomodidad jugado a favor. Es muy chinga, de verdad, estar aquí parado y ver que ustedes sufren más que yo por mi silencio incómodo. Más gente se me va a volver a invitar otro día, ¿cierto? Sí. No. Yo tampoco me invitaría otra vez, ¿eh? No, sí, sí, claro. Yo lo sé por todo mío, fue una chimba esto. Que no me pase a mi Hijo puta y la fe que lo tenia este No, me lo escribiera en como seis hojas Y yo no, marica Van a salir de madrugada Salen de aqui para el trabajo Prácticamente No, eso va a ser No, yo no, marica No va a ser Que momento tan cómodo También es muy importante saber Cuanto dura el silencio Por que se hace el silencio Y como se hace el silencio Entonces el silencio si existe en la comedia Es necesario muchas veces de parte del espectador Es necesario muchas veces de parte del comediante Y hoy Exploramos la importancia del silencio Shhh 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 Y Un salencio Sobre este Y Número Y Tranquilo Te Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.